Buenos días chicos, aquí la señorita Pia, que bueno poder saludarlos por este medio, aunque les confieso que extraño esa respuesta que solo ustedes pueden dar por las mañanas, llena de energía y buena onda, es irreemplazable, insustituible. Los felicito por todo lo que están haciendo y trabajando desde sus hogares. Les pido como directora de la escuela que no bajen los brazos, que continúen adelante, así como lo hizo el general Manuel Belgrano. Creador de nuestra bandera, quien luchó y trabajó por la patria. Ustedes tienen mucho para dar y hacer, ya vendrán tiempos de descanso. Les envío un abrazo virtual enorme enorme, cargado con energía positiva. Los quiero muchísimo. Hasta pronto chicos. Gracias. 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 Soy uno más que vive en esta tierra. Queridos alumnos, queridos alumnos, familias de cuarto grado. Hoy es un día muy especial porque estamos recordando al general Manuel Belgrano. Él nos negó nuestra bandera nacional, pero también fue un patriota que luchó por nuestra libertad y nuestra independencia. Por eso en su memoria, hoy quiero invitarnos a que sigamos construyendo este país libre. Lo seguimos construyendo, con trabajo, con estudio, siendo solidario, y por sobre todas las cosas, con mucho amor. Con colores de pureza celestial, cantando, sintiendo, te sigo, con mis ojos a tu altar, altiva, flameante. Quiero verte, quiero verte en este suelo, con justicia y libertad. Mi bandera está en el cielo, no la tienes que buscar. Mi bandera es el reflejo de los hombres con lealtad, que nos unen, nos provocan. Sentimientos de hermandad, mi bandera es Argentina, Argentina es libertad. Chicos, ¿cómo les va? Les mando un beso grande, la señora Débora en este día tan especial, que recordamos los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera argentina. Él luchó y defendió nuestra patria y así amó mucho a nuestra bandera. Así que animo a que vos y que yo podamos amar mucho, mucho a nuestra bandera y la defendamos a nuestra patria. Besitos. Canto para decirte lo mucho que yo te quiero, canto para decirte lo mucho que yo te quiero. Bandera de mi país, cuando flameas al viento, bandera de mi país, cuando flameas al viento, vuela tu corazón y el mío late contento, vuela tu corazón y el mío late contento. Bandera de mi país, que vendrán hoy mágico, con colores del cielo también te hubiera hecho yo. Bandera de mi país, que vendrán hoy mágico, con colores del cielo también te hubiera hecho yo. ¿Qué tal? Llegó el día de la bandera. Primero que nada, feliz día de la bandera. Espero que estén en casa, que estén bien, que estén disfrutando de nuestra manera de este día tan importante. Es un día muy importante para que podamos recordar, recordar al creador de la bandera, recordar el amor que le tenemos a nuestra querida bandera, y también el orgullo y la emoción que cada uno tenemos de ser al feliz. Espero que puedan estar bien y que estemos preparando motores para cuando podamos volver a encontrar. Los extraño mucho y les mando un beso gigante. Más allá del campo y la ciudad, su celeste y blanco inmaculado, nuestro orgullo y nuestra identidad. Quiero ver florecer a mi bandera en la Antártida, en el mar, allá en Malvinas, y que sea una eterna primavera, floreciendo por toda mi Argentina, y que nadie marchite sus colores. 20 de junio de 2020, año seguramente que ningún alumno de cuarto grado de la Escuela Presidente Kennedy va a olvidar, como tampoco lo vamos a hacer nosotras. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por el trabajo realizado, por el compromiso, las ganas, el entusiasmo. Quiero felicitar a las familias que acompañaron este trabajo. Quiero felicitar a las docentes que pudieron juntar y reunir los trabajos para darles a cada uno de ustedes este video. Quiero seleccionar la música, compaginarla, es mucho esfuerzo el que están realizando, y realmente es un orgullo para mí poder apreciarlo, poder verlo y disfrutarlo. La bandera es un símbolo que representa en el mundo a cualquier país, y la nuestra es una bandera hermosa, que ustedes la han enaltecido todavía más con sus trabajos. Así que chicos, siéntanse orgullosos de la labor realizada, sigan con este compromiso y con este entusiasmo, y sepan que de este lado se aprecia y siempre es una satisfacción ver sus trabajos y sus logros. Adelante pequeñitos, todo el amor del mundo para ustedes, y nuevamente, felicitaciones. ¡Gurando amarte, cómo así defenderte! ¡Mientras palpite mi fiel corazón! ¡Mientras palpite mi fiel corazón! ¡Gurando amarte, cómo así defenderte!